La, 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 la... Bueno, bienvenidos a... La, 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 la... Estaban sobre todo Chavi y Ángel cantando. De hecho, era una canción que podía ser de las que tú te inventas, ¿no, Chavi? Sí, 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 sí... Que cantas como que nos envías mensajes de audio con ese tipo de melodía. O acabo los mensajes haciendo las las extraños. Pues era un poco, estaba ahí en esa línea. Pero bueno, ya sabíamos que hoy Xavi iba a disfrutar buscando la banda sonora del programa de hoy. Vamos a dedicarle el Marea al Guialo. Efectivamente. Era uno de estos temas que llevábamos desde el principio del podcast que estaba siempre en el aire, pero no acabábamos de ver el momento de dedicárselo. Y bueno, ha sido un poco porque era un tema que queríamos hacer, pero también porque es verdad que un poco tengo la sensación de que el último año se ha utilizado bastante esta cosa como de una película que es muy guialo para hablar de determinadas pelis de terror. Y es algo como que se utiliza de una forma muy a menudo, muy común y no siempre se utiliza bien. Y probablemente yo sea la primera que lo he utilizado mal muchas veces. Cuando algo te recuerda al Guialo y lo que te está recordando es a Suspiria que no es exactamente un guialo. Por ejemplo, este tipo de... Pero bueno, ahora lo comentaremos. Antes de nada, voy a presentar a mis compañeros de conversación. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí metido en misterios. Metido en misterios insondables todo el rato. Estoy amarillo. Sí, sí, estoy amarillo y viviendo el misterio. ¿Xavi? Pues aquí muy bien, muy bien. Con ganas de hablar sobre el guialo. Yo, como siempre, me lo he pasado pipa revisando pelis para este programa. Y Ángel, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí os veo a todos muy llalos. Sí, ¿no? Esperaba camisetas, ¿eh? Así... Xavi, un poco me ha fallado. Pero es que hace frío aún. Hace fresquía. Es que yo estoy un poco cojonado. Yo vengo un poco tecnológico con Game of... Tú vienes tecnológico a... Jordi se ha puesto la del marea, pero... Yo como popero, de pop. Pero ya ha venido popero. Sí, como fesones rebeldes, ¿no? Mi jersey este de las rayas es mi fesones rebeldes. Tendríamos que haber venido más sangrientos. Sí. Exacto. Bueno, yo un poco para empezar y para adentrarnos un poco en lo que es el guialo, yo lo que haría es proponer un poco una definición de realmente qué entendemos por guialo. Un poco en las conversaciones que hemos ido manteniendo para preparar el podcast, ya se nos planteaba una cosa y era que no sabíamos si considerarlo un género, un subgénero, si utilizar la etiqueta, hablar de subgénero en la actualidad parecía que algunas veces tenía ciertas connotaciones negativas. No sé, a mí me gustaría un poco delimitar el término de guialo, que entendemos por guialo, y un poco rastrear sus orígenes y qué es guialo, qué no es guialo, ¿no? Que a veces es una cosa que no tenemos tan clara, ¿no? Como siempre, igual es un poco mejor ir a los... es bueno empezar yendo a los orígenes del término, ¿no? El término no deja de estar heredado de la literatura, es decir... Y además es curioso en este caso porque el guialo es una literatura o un tipo de historias, un género, de hecho yo defiendo que es un género, lo podemos discutir, ¿no? Que no deja de ser el género de misterio, el género criminal, básicamente, que además proviene todo de una colección de novelas concretas, que era el Gialo Mondadori, el Giali Mondadori, los amarillos de Mondadori, las portadas amarillas de la editorial Mondadori, que ya es de finales de los años 20, es decir, desde el 29, los 30 gloriosos, con las novelas de misterio que tienen equivalente con las grandes novelas de misterio inglesas, de hecho la colección de Mondadori publicaba clásicos de las novelas de detectives, las novelas de misterio tipo Agatha Christie, y viene de ahí. Es decir, para los italianos, popularmente, la narrativa de misterio, de un misterio policiaco cualquiera, es decir, un misterio, una persona aparece muerta y hay una investigación policial o de un detective aficionado, cualquier cosa, y se resuelve de una manera determinada, bueno, para los italianos eso es un Gialo, esos son los Giali, la novela negra, en vez de llamarle novela negra o novela de misterio, aunque no es negro exactamente, pero en vez de llamarle novela de misterio, ellos le llaman los amarillos, esto es un amarillo. Y a partir de ahí, pues el cine empieza con Mario Bava, y ya entrados ya los 60 y a lo largo de los 70, empieza a haber películas de misterio que, digamos que de una manera natural, se conocen como Giali o como Gialo. De una manera natural son las películas de misterio. Lo que pasa es que, de lo que vamos a hablar hoy, hay un montón de cineastas interesantísimos, especialmente Argento y compañía, que le dotan de una dimensión mayor, que le dotan de más violencia o de violencia más explícita, de violencia más explícita y más estilizada. Añaden una capa de violencia explícita y una capa de estilización que, como luego nos podemos hablar, proviene incluso del cine de autor o del cine más artístico, es decir, le dan una capa artística y violenta al típico género de misterio de toda la vida. Básicamente, ese es el origen, ¿eh? Sí, 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 totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jordi. Es más, es que el término Giali no tiene un cinematográfico, no tiene una correspondencia literaria. Lo que has dicho es que el término Giali literario es muy amplio, es de todo lo que es el misterio, en cierta parte del noir, mucha, y Agatha Christie y tal. El Gialo es un concepto, hablando de cine, tremendamente creado por algunos directores, concretamente Mario Bava, Dario Argento, y alguno más, como para mí, Romulo Guerreri y Banzoni, es decir, en cierta manera, con la mujer del lago, sobre todo, y es un género que, además, es claramente visual, es decir, con unos códigos visuales muy fuertes, muy tremendos, muy manierista, y que fue, como todos los géneros del cine italiano, o géneros o subgéneros, pero bueno, géneros, porque yo también estoy un poco de acuerdo que es tan peculiar el Gialo cinematográfico, que casi es un género propiamente, inventado, como puede ser el Spaghetti Western, que es un western, sí, pero es tan peculiar, que casi es una forma de ver el western tan peculiar. ¿A qué le pasa lo mismo? Es decir, el Gialo es muy, como le pasaba al Peplum, al Spaghetti Western, es muy híbrido, tiene muchas cosas, recoge muchas tradiciones, recoge muchas de todos, desde el gótico italiano, ya, desde el mismo Vario Bava, es decir, es el gran nombre del gótico italiano, hasta cosas que las catapultó del crimi alemán, de Hisco, de la data crista, es decir, es una mezcla muy peculiar, en el principio muy personal, porque realmente son películas que, si se miran independientemente, Seis mujeres para un asesino, o las primeras de Argento, en la trilogía Animal, son muy diferentes para lo que se hacía en ese momento, en general en materia de cine de misterio, o cine incluso de terror, y se crea como una moda que los italianos le llaman Giali, porque para ellos eran Giali, y que se, bueno, los demás les hemos empezado a llamar Giali, porque para nosotros la palabra Giali es algo diferente, ¿no? Que no, y se han quedado así, pero bueno, hay unas, sí que hay unas reglas, ¿no? Que se van sacando de esas películas canónicas, realmente, es decir. ¿Y se puede delimitar, acotar en el tiempo, aunque a lo largo de los años posteriores, haya películas que sean Gialos, pero no porque tengan esa naturaleza, sino porque básicamente están inspiradas en ese cine, ¿lo podemos delimitar como un inicio con esta película, clarísimamente, y un momento de decadencia en...? Yo creo que sí, yo creo que la primera película que tiene ese toque, es La muchacha que sabía demasiado de Mario Gava, está considerada como la, 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 ¿no? Sí, principios de los años 60. El origen, el origen. Y yo creo que hay claramente un momento en que empieza una decadencia, 76, 77, y ya empieza a haber una decadencia del género, que ya se verá muy claramente en los 80, es decir, que ya se llevan otras cosas en el cine de terror italiano, en el cine de género italiano, porque el cine de género en Italia siempre se ha ido sucediendo modas, ¿no? De cierta manera, lo que llamamos nosotros Jali, como género sustituye un poquito al gótico italiano, y también en otro sentido al Spike de Wester, es decir, en el sentido de popularidad, ¿no? De que empieza a ser muy popular, y al Jali lo sustituye el horror survival, el horror zombi-gore, que lo hacen los mismos. La explotación, la explotación, la explotación más directa de... Los caníbales colocados y todo esto, ¿no? Y aparte yo creo que realmente es uno, esto de que hablamos de subgénero-género, que yo también creo que es un género, es un género muy de esa época solo, porque, y ahora veremos más adelante, pero creo que cuando alguien intenta hacer un diálogo clásico ahora, no se puede, o sea, para mí es un... es un oximoro, no se puede hacer... No se puede llevar a cabo... No se puede hacer a cabo de homenaje. Pero cuando se hacen homenajes, son tan homenajes, o sea, son copias directamente, porque es un cine que tiene tanto que ver con lo que estaba pasando en Italia y en el mundo, liberación sexual, unas ganas de... un rollo muy de izquierdas, muy progresista, aunque eran películas muy violentas, mucho hippie, los villanos siempre suelen ser clases altas, burguesía, todo tiene que ver con la mayoría de grandes herencias, hay unos... ¿Sabes? Gente que hereda una mansión, mucho dinero, y hay gente que conspira a sus espaldas con todo tipo de tretas, luz de gas, o sea, es un género tan circunscrito a esa época y a la vez, a diferencia de otros géneros, no envejecen para muchas películas realmente, aún se aguantan, que es como una fotografía que no pasa de moda nunca de ese periodo de tiempo en Italia. Fíjate que cuando se intenta recuperar esa esencia, se hace desde una perspectiva puramente estética, es decir, cuando Cattetti y Forsani intentan hacer género, ¿qué hacen? Cogen cosas estéticas. Exacto, la superficie estética plástica maravillosa, pero que encima la llevan a un... Exacto, la subliman aún más. Exacto. La extracción prácticamente sin argumentos, es como la esencia, ¿no? Porque los argumentos sí que han envejecido, realmente, ese tipo de misterio ya está más viejo, como producto de consumo, ¿no? Sí. Entonces... Pero hay cierta confusión, y eso es lo que hace que a veces se considere, se hable de algunas películas, y se diga, es muy guiado por la utilización del color, y al final te das cuenta de que eso no era el guiado en sí, por eso os decía que a veces cuando se habla del guiado, la gente está pensando en los colores de suspiria muchas veces, cuando no es un guiado porque tiene un elemento sobrenatural y va por otro lado y demás. Yo creo que el guiado, o al menos los buenos guiados, son muy sofisticados en muchas cosas, son sofisticados en el diseño de crímenes, son sofisticados en el diseño de personajes, son sofisticados a nivel de ideas, son sofisticados en muchas cosas, a nivel de resoluciones sobre todo, y son sofisticados a nivel formal, pero no porque sean excesivamente estetas siempre, a veces lo son, pero a veces no lo son. A veces son muy crudos, y siempre que se, y el cine más o menos contemporáneo, ya sea Catetti Forzani, o sea Peter Strickland, o sea esta película, la de Jan González, ¿cómo se llama? El director de Knife and Hair. González, ¿no? Sí, Knife and Hair. Lo que hacen es como llevar esa sofisticación a un nivel casi abstracto, que genera una confusión, porque a veces tildamos de Gialo algo que en realidad es... Eso lo hablaremos al final, pero al final estos productos nuevos que tienen cosas de Gialo tiran más para las propuestas más de autor. Sí, sí, sí. Cuando el Gialo original llenaba salas, era, o sea, los italianos se referían a él como Filone, como todos los géneros que trataron. Era un género que, a pesar de ser a veces muy sofisticado, era terriblemente comercial. O sea, era el cine popular desde mediados de los 60, a principios de los 70, era el cine popular. Bueno, claro. O sea, el que iba... O sea, iba todo el mundo... O sea, no... Aunque fuera eso, aunque, repito, aunque fuera muy sofisticado, era el género popular, ¿no? Y es un... Es esta cosa extraña, no sé qué pensáis, de cómo un género que era tan, tan popular a la vez, era tan, a veces, sofisticado y experimental. Que yo creo que esto se ha dado... Bueno, también es muy de los 70 esto, pero es una época irrepetible, ¿no? Realmente... Pero las experimentales son un grupo... O sea, las películas realmente potentes desde el punto de vista expresivo no son muchas, Xavi. Es decir, son algunos autores que se escapan en ese esquema. Cuando hablemos de Argento, por ejemplo, nos encontraremos con... Desde el punto populachero e incluso con puntos chavacanos del humor costumbrista de la trilogía animal a cosas mucho más sofisticadas. Y una narración completamente dislocada no solo en Rojo Oscuro, sino especialmente en Tenebre, por ejemplo, que hay momentos abstractos de narración, por ejemplo, ¿no? Pero Argento no viene de ahí. Argento viene de unas pelis de misterio con toques de humor lo que pasa es que es muy bueno. Y muy costumbrista. Y muy costumbrista. Lo que pasa es que es muy bueno él. Sí, sí, además lo tienes a contrapuesta. Humberto Lenchi es muy simple. Exacto. Es decir, es muy tópico, son historias de suspense, misterio, con la mujer en peligro, Carol Baker, casi todas. Y son unos thrillers muy de inspiración pseudo-hisconiana. Sí. Muy de, bueno, de a ver quién es el malo o cómo es el saldo. Sí, es un crimen europeo, alemán. No tienen una sufición salvo siete orquídeas marchadas de rojo que imita Argento, que se pone a imitar, porque ahora quiero hacer una yo como las que hace el señor este, ¿no? Que ha cogido la fama. Pues las demás son muy sencillitas, ¿no? A pesar de esos títulos maravillosos tipo espasmos, garros, garros, pero bueno, son muy sencillas. Que aún en las sencillas siempre hay una escena realmente que se atreven a hacer algo diferente. Bueno, porque yo creo que el Yalo, aunque lo pedía, ¿no? Que algún tipo de un montaje de un asesinato, ¿sabes? Que era diferente. Siempre todas tienen un... A veces incluso, Xavi, es simplemente un ambiente, Un ambiente, o sea... O una estructura narrativa o un pequeño detalle. El situar las películas, por ejemplo, estoy pensando ahora en la de Ercoli, ¿no? La muerte camina contra con algo. Situar las películas en un mundo, en el mundo de las bailarinas exóticas, ¿no? Ya le sitúa, le da un punto de sofisticación moderna de la época. Luego, el diseño de interiores es absolutamente... Es maravilloso. Maravilloso la mayoría de veces, La señora Ward. La señora Ward. O irse a Londres a rodar. Sí, sí. Con todo el swing. O rodar, claro, el swing in London. O rodar en Roma de modo que parezca Londres o muy influido por Londres. Exacto. O el JB, ¿no? Sí. El JB. Sí. Si no lo decimos, los fans del yalo se van a hablar con nosotros. Que en todos los yalos sale una botella de JB. Lo que pasa es que normalmente cuando se habla de sofisticación en relación al yalo desde una perspectiva contemporánea se suele pensar en la forma exclusivamente. Y eso pasa que luego cuando mucha gente se enfrenta al yalo verdadero, o sea, al yalo de su época, de golpe dice, pero esto es tosquísimo, claro. Porque la sofisticación está en otras cosas. Está en lo que tú dices en la narración, en el diseño de situaciones, de lo que sea. O en el diseño de las muertes. pero no siempre son. O en el diseño de los personajes que a veces son de una perversidad y una cosa que dices. Pero no necesariamente son formalmente, no todos son argento. Lo que dices, por ejemplo, en un yalo que es muy famoso que habéis hecho con Solange de Máximo da la mano, los personajes son lo que cambia en la historia. Es una historia de terror y de asesinatos en torno a una escuela de señoritas, bueno, de chicas religioso, además. Pero cómo son los personajes de esa película, incluso las víctimas, ¿no? Dicen que son de una perversidad tremenda y es lo que le hace diferente a la película. Son esos toques que dices, que son muy típicos del cine de los 70. Sí, que de hecho... Es decir, el 70 era una época que hasta el cine americano era muy... Te da sorpresas, El thriller americano de la época. Claro. Pero que hoy en día dices, claro, no estamos acostumbrados a esos tratamientos tan al límite de algunos personajes, ¿no? Y en la de Daramano, que es una película más convencional en muchas cosas, pero es ese punto que es lo que en su día también provocó... Sí, que es lo que pasa con... Que fuese una película muy censurada, ¿no? Volviendo a Lenzis, eso, ¿no? Las pelis de Lenzis, los primeros diálogos, son intrigas, ¿no? Sí. De triángulos amorosos, gente que simula su muerte y se les... O sea, o unas joyas robadas... Bueno, la cola del escorpión de Martino, que es un tema de seguros, de fondo. Es decir, que no te la cuentan. Pero ojo, porque eso... Aquí están matados por un tema de seguros. Pero eso también está heredado, y podemos entrar ya en el tema de las herencias o de las influencias o de los referentes o lo dejamos para luego, pero eso está heredado a veces de Hitchcock, que el MacGuffin... El MacGuffin es mínimo, es decir, mínimo e incluso prosaico. Sí, totalmente. Al final estamos hablando de unos seguros que no deja de ser cine negro, no deja de ser perdición, por decirlo de algún modo. No doble indemnidad. Es que no sé si lo has pasado, yo revisando algunas películas te das cuenta que lo que menos... Hablando del MacGuffin, lo que menos importa de muchos diálogos es la historia. Sí. O sea, el extraño vicio de la señora Ward, que me alucina de Martino, es que me da igual la historia, la historia... O sea, el MacGuffin. Me gusta ver los flashbacks, me gusta ver las escenas de asesinos. O sea, es como... Voy a tener una historia, un argumento que me deje hacer una película de 100 minutos y voy a poner Martino todo mi rollo estético ahí, esa manera que tiene él de... Esas... Como las escenas Sadomaso pone una música sublime, ¿no? Le da ese contraste y al contrario, los asesinatos al revés. O sea, es que es fascinante y en cambio la historia de... Otra historia de luz de gas a ella para quedarse con una lección es que te da igual realmente la resolución todo. Que de hecho es muy injusto ese título porque aquí el extraño vicio... No, es que no es vicio. El vicio no lo ves por ningún lado y el título aquí que es la perversa señora Ward... Es que por la ambición enseguida. Pobre señora Ward. Vicios privados también se llamaba... El título era maravilloso, aquello de la puerta cerrada y el vicio. Pero vamos, y solo yo tengo la llave. Pero vamos, que la señora Ward no es nada perversa en la película. No, es que es una mujer liberada. nada más es eso también que las mujeres son... que parece que sean las víctimas y en muchos casos son mujeres muy empoderadas. Sí, sí, sí. Es decir, mujeres ya no solo que sean ni las que llevan la sartén por el mango muchas veces sino que son siempre muy de los 70 también mujeres que son conscientes de ese punto de liberación femenina, ¿no? Tanto en lo sexual como en el posicionamiento en empresas, en familias, en matrimonios. Es decir, que llevan... Y hombres que no quieren ser rechazados. No aguantan ser rechazados. Y que son muy, con perdón con la palabra, muy vagosos. Y que suelen... Es decir, nuevamente son los que ponen como pebreles, muy pebreles. Pero que suelen recibir su merecido. Casi todos. el extraño vicio de la señora Ward es brutal. O Adolfo Celí en el ojo del laberinto. Sí, sí, sí. Bueno, una cosa importante... El físico de Adolfo Celí ya era un poco de eso, Una cosa importante en el yalo es que siempre los asesinos reciben su merecido. Siempre mueren o los que tienen la policía. Y la identidad es importante. Es como la sorpresa. A veces sí que ese twist funciona. Otros te dan poco igual. Porque muchas veces está muy forzado. Es como, bueno, a ver... Y el juego con los falsos culpables es muy brutal. Siempre ponen como un camello o un drogadicto que es como que viene ahí como a chantajear. Siempre está el AMPA ahí como en plan sospechoso. Es este, ¿no? El tío que... Es como está... Y luego la culpabilidad mucho de varios conyalos de un sacerdote o de un personaje religioso sea protestante como el Siete Morquídeas manchada de rojo. Sí, sí, sí. Pero o el cura de Agusta de Silencio... Bueno, hay el sacerdote un poco... También porque hemos dicho que todos los directores eran muy de izquierdas. Entonces ahí siempre van hacia... Contra la iglesia y contra... Y contra... Anticlericales. No deja de ser curioso otra vez que un cine que era tan comercial tuviera tanta chicha, ¿no? En todos los sentidos. Ideológicamente, formalmente, argumentalmente... ¿Por qué es hijo de la Europa de los años 60? Italia en esa época los conflictos políticos son una barbaridad. Y todo el cine está en manos del Partido Comunista. Sí, sí. Es italiano. Es decir, que es un centro de oposición al gobierno de la democracia cristiana o de los gobiernos de la democracia cristiana. Y mola porque en ningún momento... Son súper disfrutables. En ningún momento tienes la sensación que te están sermoneando. Al contrario. Es más, crítica no de brocha gorda pero en plan como de carcajada, ¿no? Bueno, se pasaba igual en el Spaghetti Western. Es el cine comercial utilizado como con objeto revolucionario o con objeto de crítica. Algunas de las primeras más revolucionarias de la historia del cine son Spaghetti Western. Yo soy la revolución de Damiano Damiani o compañeros de Corbucci que eran... Y muchos de estos directores están involucrados en Yalos también. Es que esto no lo hemos hablado pero la mayoría de directores estos que hacen Yalos antes habían hecho Peplums o habían hecho Spaghetti Western luego hicieron Polichesco y luego hicieron Exploteixo. Es increíble cómo esta gente pasaban con tanta facilidad. Y a veces también las actrices, los guionistas... O sea, cuando ves... A la comedia incluso. Sí, la comedia está del Jaimito que había en los 80. Argento tiene algunos momentos a Jaimito. Álvaro Vitale era... Sí, Álvaro Vitale. Es que Edwitt Fenech acaba haciendo estas películas. Si no me equivoco. El Terigo de Fausto Fernández con un abrazo muy fuerte a Fausto Fernández. En Twitter, ¿no? Sí. El avatar. Edwitt Fenech, que es la musa del Yalo, acaba haciendo películas de destape. La profesora y el último de la clase. Bueno, era gente que hacía género. Sí, sí. Hacía géneros populares. Género popular, sí, sí, sí. Y ya está, sí, sí. Citabas tú como referente Hitchcock, han ido saliendo otras cosas, pero no sé si os gustaría como destacar alguna influencia muy clara. Vosotros comentabais el factor blow-up de Antonioni como algo... Hombre, yo creo que sí. Es que Argento estaba obsesionado. Es que además eran de la misma del centro de... Experimental. Experimental, casi compañeros, y Argento estaba obsesionado y aparte la influencia de blow-up se ve en rojo oscuro que te coge a David Gemmins de protagonista y el tema todo, el tema que hay... Es David Gemmins que cree ver algo que no recuerda, no se sabe si es un crimen, que es lo mismo. Y el tema de la foto que está en todo, en el pájaro de las formas de cristal, está en... Bueno, en el pájaro es un blow-up en miniatura. En miniatura, Todas tienen... Todas tienen algo de blow-up. Todas, todas. La escena del crimen, el crimen que no se ha visto, el de cómo descubrir, es ese punto fascinante. Yo también, bueno, lo hemos dicho, el crimen, el crimen de... Que hay un montón de películas basadas o no, pero sobre todo en Edgar Ballas y en pequeñas novelitas de misterio, que fue un género súper popular en Alemania. Aquí llegaron muchas películas y muy populares. Sí, aquí también fue mucho. Casi siempre salía Klaus Kinski en ellas. Y que, bueno, son historias muy sencillitas. Porque ahí tenemos lo de las herencias, lo de luz de gas, lo de los magnetófonos que simulan voces de muertos. O sea, los pasadizos secretos que en muchos ya los aparecen. Sí, sí. Ese humor chavacano, costumbrista, que siempre hay un... Los crimis siempre... Persona de mala. Es el mismo... No me acuerdo, es el mismo actor. O sea, es lo mismo. y eso, claro, eso en Italia eran hitazos inhumanos, ¿no? Y cogen, aparte, asesinos con máscara, guantes negros. Todo, todo. O sea, mirando por las mirillas de la puerta, o sea, a la gente le recomendamos que cualquier... Casi todos los crimis se pueden ver, pero es que van a descubrir ahí... El misterio de la habitación número 13, los ojos amarillos. Los ojos amarillos de Londres... Es decir, los títulos ya son un poco... Sí, sí, ya es... Realmente, el crimi es como uno de los géneros en los que bebe directamente el yalo, porque precisamente eran yalis. Eran libros, o sea, los libros de Edgar Wallace que hablaba antes... Estaban en la colección. Y yo también citaría una película inglesa de... A ver, que evidentemente son herederas de psicosis y del fotógrafo del pánico, en cierta manera, ¿no? Que se hacen incluso en la Hammer en los años 60 y que luego se siguieron haciendo paralelamente al yalo, es decir, curiosamente, un tipo de, digamos, de yalo británico que era muy diferente estéticamente y conceptualmente, pero hay dos, digamos, muy tempranas en la Hammer dirigidas las dos por Freddy Francis, curiosamente, que a mí me parecen muy significativas, que es el alucinante mundo de los... Paranoia, ¿no? Paranoia, con Oliver Reed, una película extraordinaria en blanco y negro y Hammer Scope, que era una maravilla, y la... Y Nachmar, ¿no? Una película también de Freddy Francis que jugaba con el tema del sueño, del sueño que se hace realidad, de la locura, y luego, porque en el fondo en todo también está Las Diabólicas, ¿eh? Es decir, ahí también colgando de Clusot, que está en el cine británico a través de Taste of Fear, del sabor del miedo de Seth Holt, y que pasa también al Yalo, porque muchas películas son como la de Romolo Guerreri, el dulce cuerpo de la mora... Es que si volvemos un poco atrás, el impacto del psicosis de Hitchcock es tan grande, para el... De hecho, es el gran cruce, ¿no?, entre terror y thriller, que eso crea que un montón de cineastas y guionistas quieran imitar psicosis, pero encima quieran hacer aún más... O sea, el elemento exploitation que lo tiene, psicosis, porque está... Hombre... Lógicamente elevado al... Robert Block y yo, Estefano, todo esto. ¿Qué pasa? Que toda una generación que viene después dicen, vamos a retorcer aún más el psicosis de Hitchcock. ¿Qué pasa? Llegan primero el crimen y que ya estaba en marcha. Llega la Hammer con Jimmy Sangster, uno de sus guionistas, que dice, voy a empezar a hacer thrill, voy a empezar a dejar... Hacer los armarios de la Inglaterra. Y van a... Estas jóvenes que heredan una mansión y van a una mansión y empiezan a ser torturadas por apariciones. Vamos a hacerlo más retorcido. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los italianos. Llegan Argento. Yo te diría que en Inglaterra... Ernesto Gastal y dicen, vamos a ir aún más allá. ¿Por qué? Porque en Italia estaban en un periodo de expansión progresista, no había la censura, pues era más laxa y dicen, vamos a empezar a hacer estas películas que le hubiera gustado hacer Hitchcock. Porque no sé si pensáis que en el fondo Frenessy es como su yalo, la película. Frenessy es un poco Frenessy es un poco la consecuencia de este cine más Explotation que salió en la Hammer y tal, imitando a Psicosis y cuando vuelve a Inglaterra hace eso un poquito más a lo grande y mejor. Claro. Pero hace Frenessy. Y luego, yo necesitaría uno muy nuestro que es las películas, las primeras películas de José Ramón no la raza en Inglaterra. Por lo tanto, Whirlpool que tienen un punto de esto también de perversidad muy británica, pero como está por el tamiz de un tipo de aquí que les dan un toque muy curioso. Pero no todos ya los perversos. Es decir, al final, si analizamos un poco o vemos mucha producción, los referentes a veces son Agatha Christie. Sí, completamente. Claro, es que habría que ir atrás. Habría que ir incluso a, por ejemplo, los investigadores accidentales de Argento que entraremos luego no dejan de ser como Miss Marple. O sea, en el fondo son gente aficionada. Bueno, el caso de Miss Marple de Agatha Christie es que es una gran conocedora de la naturaleza humana y de la psicología humana. En el caso de los investigadores de Argento ni eso. Son gente que pasaba por ahí literalmente. Entonces, bueno, es interesante también que veamos eso. Como a veces los que emprenden la investigación no son ni detectives ni policías. Hay una investigación de policías en paralelo pero quien va a resolver los crímenes o quien ha tenido la visión o quien al final es un aficionado. Sí, un aficionado. Y luego en Diez Negritos se repite ese arresteval de reunir a los posibles culpables en una habitación se repite constantemente en el yalo, en muchísimos yalos. Y yo citaría también La escalera de Caracol que es una película importantísima del cine clásico que también tiene un remake y curiosamente en la época del yalo por Peter Collinson que Peter Collinson es un director muy relacionado con todo esto porque hace nada más de un Diez Negritos en una versión de Diez Negritos y también está ahí esa historia de la típica Judonit quien lo ha hecho y también los asesinatos estos que afectan a una determinada comunidad. El Judonit está de moda. Pero esa sopa es la sopa esta de Hitchcock más Agatha Christie las novelitas de misterio más esenciales con una capa de psicología de psicología torturada e heredada de psicosis es decir esto se mejunge maravilloso con gótico y elementos macabros de terror en la figura recurrente del gato negro de Poe gente emparedada siguen habiendo cosas muertos en las criptas hay dos o tres hay ya los puros 100% que tienen mansiones que son góticas bueno la de la dama sética o sea es bueno en rojo oscuro sin ir más lejos es así como la idea de mansión que el aviso de la niña es en esa casa hay fantasmas el pasillo el pasillo con esos esos espejos cuadros es que es puro gótico la casa de vicios prohibidos o el rollo recurrente de esas pinturas extrañas macabras que hace que los investigadores estos descubran señales en pinturas que son pinturas casi de terror o dibujos de infantiles de repente hay un dibujo de un niño que ha hecho una casa y un tío colgado o sea es todo recurso lo llevan a un nivel los italianos ya de venga si que todo no deja de ser un tópico pero que está encajado de una manera que te perturba y que está muy bien muy bien encontrado pues si os parece pasamos al siguiente bloque Marea nocturno 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 Gracias.